cuando se carga por primera vez me he dado cuenta que el sol a veces al principio esto le cuesta pero solo es al principio expulsaron al rey el poeta, un poeta sin cabeza espero que sea así, que no tiene cabeza pero sea normal eso el héroe yace aquí muerto ala, que bueno en cada capítulo hay uno nuevo y por qué estamos llenos de flecha aquí ahora aparecemos aquí, no entiendo eso bueno no pues vamos empezamos bien yo me quería acabar el capítulo pero no puedes nunca acabar aquí los capítulos porque es que nunca te deja un guardado esta tiene escudo primero ahora sí nada aquí tenemos uno nuevo guau, aquí hay mil caminos por aquí, por allí un montón bueno pues antes de tengo que encontrar el sitio para guardar aquí hay algo es una rana cuidado cuidado que petan lo sabéis vale anda eh aquí estoy venga vamos a vamos a mirar también ya que estoy aquí esto que es revela la fuerza del enemigo con una sola mirada este talento ah hacemos su fuerza aumenta solamente la concentración con el águila mantener pulsado para ah, puedo elegir lo que quiero a ver aumenta solamente la concentración que se obtiene al realizar ataques ligeros consecutivos con éxito es un ataque revelador el tiempo de espera del conjuro se reduce enormemente aumenta solamente el daño de golpe crítico que prefiero no creo que no puedes cambiar la opción entonces no puedes elegir una pero a mí es que me interesa mucho los ataques rápidos así que voy con este si ves ya no puedes elegir a la otra cosa pero bueno no pasa nada podremos mejorar esto anda bastón de oso del viento probabilidad de crítico ah un ataque ya salía ah pero nos faltan cosas eh núcleos bueno dos núcleos de yao cuay este lo otro lo tenemos y luego quiero mirar tenemos nuevos enemigos ahora venga hombre pero hay un punto guardado tío hoy voy este ya me he enfrentado y uno de estos puedo caer ahí ¿sí? 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 Qué cabrón. Toma ya, te lo llevas. Hostia, no, sal de ahí. Venga, bré. Mierda. Mierda. Toma, ¿qué es esto? No, tío, ya estoy muerto. Venga, hombre, tío. ¿Qué dices? No, 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 no. No, 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 no. Ah, tío, no. No, 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 no. Pero dale, eh. Puta madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, estoy muerto, tío. Madre. Y se va para atrás, tío. Venga, hombre. Madre. Ahí está. ¿Vocionada? Madre. 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 otra puta vez con las mierdas de las patas y su puta madre pero, pero, ¿por qué no le doy? estoy muerto, estoy muerto vale, pues adiós me vuelvo a matar jodida, no jodida, no me ha matado me ha matado me ha matado, tío, a él me ha matado, tío pero yo, ¿y él a mí? espero que no lo haya matado, que me cuente como muerto hostia, a ver si no me cuenta a ver si no me cuenta no te lo diré, sí, me cuenta me cuenta porque porque me han dado una chispa de cojones, a ver cada nivel de talento aumenta muy adelante el daño infligido venga vamos a ver mira, aún lo bueno que me ha matado ahí ahora estoy otra vez arriba voy a ver esto que hay aquí arriba porque está la polla de esta gente a ver a ver qué hay aquí ahora ¿qué hay aquí? no 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 vale me voy a caer y se cae en serio ha pasado ha caído el también aquí habrá un jefe o algo no, hay algo aquí no es un jefe ah, mira ¿qué es esto? bebida de cordero ¿qué es esto? cada sorbo recupera al instante el 20% de la salud máxima después, por instantes, restante el 20% de la salud ¿pero esto que me lo tengo aquí para algo? no tengo ni idea estoy un poco perdido bueno vamos a mirar por aquí no sé si me deja el mapa ir aquí vale, no y ahí hay el muro invisible la charca ya la hice así que paso joder pero vaya bella mierda de jefe eléctrico ese vale ¿y aquí qué? teoría aquí puedes ir hasta esa zona ¿y arriba qué? pero ni un punto de guardado tío ¿qué es esto? aquí ¿qué? ¿eso? uff hay mucha cosa ¿dónde está? ay dios un momento vamos a guardarlo venga ¿qué puedo fabricar? ¿una armadura? eh nueva cosa ala qué bonita esta ¿no? más 31 esta es más potente ¿qué hace? un viento negro envolvente de atacar a los enemigos cercanos continuamente en el paso nuboso ah pero en el paso nuboso este me gusta este tiene más defensa tío es que es bonita tío me lo pongo este ya no puedo y este tampoco me faltan cosas pero bueno pero bueno de momento es bonito ¿qué hay aquí tío? por ahí he venido ¿no? ay dios aldea puertarena y por espérate porque es que claro a mí me marca esto está bien ay no he descansado además descanso ahora sí a ver y aquí estaba el payaso ese es que quiero ver qué hay aquí ah qué falso tío algo debe haber oye ¿qué? tienes este pavo llegas en buen momento una rana mezquina se ha tragado una de mis recetas quédate y ayúdame una deidad como yo no te engañaría ¿dónde la rana? qué rana venga punto de imitación vamos a ir a vigor y a salud ahora venga ¿dónde están las ranas? una receta dice ¿de dónde están? es que ¿ya no hay nada más? ¿serán las ranas? ¿qué ranas? estaba que ahora no puedo volver por aquí por aquí debe ser por aquí ¿no? aquí a ver aquí hay algo y aquí vuelvo y aquí vuelvo a donde estaba antes ¿no? creo que sí vale estoy ubicándolo un poquito esto aquí hay algo no vale un poco perdido ahora que rabia tío serán esto las ranas que dice bueno por suerte estaba cerca de aquí al lado el punto de control es aquí mira mira es que aquí te están avisando pero claro además el problema es que luego pero tira tío tira tira hijo tira vale esto por aquí no se puede ir estoy buscando la manera pues no sé cómo hacerlo esto por aquí habrá un camino iba yo señor seto bueno qué fuerte está el cabrón ya la puta es que me ha envenenado cabrón y me ha relentizado nada por aquí se puede ir serán estas las ranas tío voy a mirar que es que con la charca había ranas que se puede ir no 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 ¡Gracias! ¿Serán estas, lo de la rana entonces, no? ¿Qué hay ahora? ¡Qué pesados! ¡Ahí va! Ok, bien. ¡Ah! ¿Y hay algo? ¿Cómo que lo está esperando ahí? ¡Ah! ¡Ya la tenemos! La humanidad sigue a la tierra, la tierra al cielo, el cielo al dao y el dao a la naturaleza. Te ha hecho el desgracia. Te concedo estas píldoras comunes. Podrás fabricar tú mismo. ¡Hombre, por fin! ¡Medicamento, ahuyenta mal! Reducción de daño. Los puedo fabricar, ¿no? ¡Ball! Es que no tengo ni idea dónde está el camino. A ver... Puede ser esto, eh... Nada, a dormir. ¡Uy! Un gran ratatouille. Lo demás es que no tengo vida, tío. Quizá nos toque... ¡No! 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 ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Lo que ha pasado aquí? ya no entiendo nada tío de verdad vamos por aquí es que no entiendo lo que tengo que hacer aquí con estos tíos, además de los arqueros... uno menos... y hay dos... y arqueros... también podría hacer que venga aquí a combatir... no es mala idea... ese es el grandote... venga... ¿no viene? a ver si viene... no viene tío... bien... ahí hay otro... hay un confre tío... bebida y aderezos... ¿tú? pero nada, otra vez mira, no puede entrar hostia, que 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 no puede entrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay mato! las flechitas, vamos las flechas vale, que se inmolan tío de dónde vienen ya los veo su padre ¿cómo coño lleva esto? ah, vale bien bueno Joder, madre mía lo que había aquí Madre de Dios Yo me he hecho ahí, era fácil En esta zona, joder Un regaliz Jodete, manolo Por aquí hemos venido Vale, cofre Pedazo de minuto de oro Y hay algo aquí también Trash Esto es más regaliz Olor de jade Bien ¿Por aquí se puede? No Pues el camino entonces va a ser por ahí Voy a mirar si por aquí hay algo No Vete ya Deja de osmear Si nos pillan los bicéfalos Será nuestro fin La desgracia del pasado Nos ha llevado al exilio Queríamos empezar de cero Con la ayuda del sabio rata Pero Pero Y su venganza Dándose un banquete Vamos a ir hablando El rey ha perdido el norte La única opción Era escapar Los bicéfalos son grandes luchadores Aunque ahora se digan A cazar a los suyos Vamos a morir de hambre Salgamos y acabemos con esto ¿Vale? 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 Buah, mira ¿No son los que me disparaban antes? Y claro Tendremos el problema Bien Bien Era importante Oh, no ¿Por qué te has tirado? Oh, ya se ha tirado Bueno Pero ya va bien Venga Muertos ¿Es el que hay aquí? Nada, tío Qué miseria, ¿no? Aquí al menos habría algo ¿No? Hmm hostia, que es eso? que es eso tío? lobo terrestre que es eso no tengo magia es que ha salido se ha petado el juego, pero ha salido de la cabeza me sirve la primera vez que creo que no, la segunda vez que me sirve que me ha dado? no 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 cuidado está ardiendo el amigo está cabreando, va a explotar no 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 tío ya iba bien joder no 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 venga bien ahora sí hay de los que podemos invocar a ver qué hace este no bueno me gusta mucho este sistema del juego este que que permite hacer muchas cosas a la vez en un combate no ataques pesados ataques rápidos e invocar como ayudas eso me gusta la verdad a ver qué hace pues está bien eh vamos a equiparlo va por una pequeña entidad de concentración adicional golpea bien habrá abierto algo ya de una vez o qué claro no sé si estoy en el camino correcto ah vale ya con esto desbloqueo esta zona bueno pero qué coño es esto tío no paso de esto eh vale vale era esto eh venga vamos a reír un poco va venga vamos a reír un poco va por lo bueno no hace nada muerto muerto cuatro tíos tirando de flechas es que no tiene sentido hombre qué dicen no se podía abrir la puerta esta esto es una locura combo variado una locura hombre vale pero de dónde ha salido esa puta peña tío es que ahora están todos abajo ne están todos ahí están todos ahí ahí no 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 ¿Esto qué es? Rata arquero, espíritus ¡Ah! Ojo, que aquí estamos pillando de todo Parece maravilloso ¿Qué hace? Adopta la forma de una rata arquero No está mal, ¿eh? Si hace daño, estaría bien si ves que hace daño ¡Buah! Pero no sé No, no, no No me convence, ¿eh? Vale Dios mío La de raras que han salido de ahí A ver, entiendo que a lo mejor ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿No sirve para nada? Mira, mira, mira Esa puerta de ahí Esa puerta de ahí me tiene Debe ser por ahí, ¿eh? O sea que ahí hay un montón de peña, tío, también Y aquí Cuidado ¡Guau! ¡Suscríbete! Cuidado, es que este tío tiene mucho peligro. ¿Dónde vienen las putas flechas, tío? Vamos a por él. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Vale, bien. Esto a veces es un poco mal. Vamos a curarnos. ¿Dónde está el otro? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a matar, vamos a matar! ¡Aaah! Dios ¡Oh! ¿Y ahora qué? Ahora sí que puedo abrirlo, ¿no? Me cago en la puta ¿Y esto qué? ¡No! ¿Esto qué es? Claro que te entiendo, tío No, enemigo doble no No, 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 podrá No, 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 no... ¿Y esta peña? ¡Ay Dios! ¡Si no tengo vida! ¡Joder! ¡Me va a destropar! ¡Estoy muerto, hombre! ¡Si no tengo vida! ¡Vaya! Pues nada, pues aquí estamos. Un punto para recuperarse en todo el mapa, en toda la zona que he hecho ahora. Se les ha ido mucho, tío. Si, lo bueno es que ahora, en teoría no. A ver cómo se llega rápido ahora. ¿Por aquí puedo llegar rápido? ¡Joder! A ver. Hemos abierto la puerta esa, ¿no? Si es por aquí, pero claro, igualmente tengo que pasar de todo el mundo que hay aquí. A ver, el que ya no está es el grandote, ¿no? Supongo. Vale, perfecto. Ok, algo. Bueno, bien. Bueno, bien. Ah, amigo. Hemos encontrado un punto débil. Bien. Ah, pues ya no. Mierda, se me ha acabado. Mierda, se me ha acabado. Tío. Guau. ¡Qué hace! Me va dando golpes el imbécil. No, me ha marcado el otro tío Ahora Me ha marcado el otro tío No, 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 me ha marcado el otro tío Icon Me ha marcado el otro tío No, me ha marcado el otro tío No, me ha marcado el otro tío No, me ha marcado el otro tío